Hola, les doy la bienvenida a la tercera edición de London Spanish Book and Cine Fair, organizado por la Tundra Revista de Londres. Hoy presentamos a la escritora Silvia Aguilar Seleni en conversación con Jael de la Luz García. Esta charla es patrocinada por la Embajada de México en el Reino Unido, a quienes les agradecemos, y en colaboración con el Club Español de la Feminist Library de Londres. También nos acompañan Eloy Sabana, editora de Literatura Random House, y Stephanie Black León, agregada cultural de la Embajada de México en el Reino Unido, quienes van a hablar al principio de la charla acerca del proceso de edición y publicación del libro. Por mi parte yo les dejo entonces para que Jael pueda dar inicio de esta conversación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Para nosotras, para Silvia, para mí es un placer poder presentar esta charla con la escritora mexicana Silvia Aguilar Seleni, que tiene un libro maravilloso del cual vamos a hablar hoy en día, y quisimos integrar en este primer momento a quienes también han sido parte y que nos han apoyado a co-crear este evento. Quisiera primero darle la palabra a Stephanie, quien representa y es parte del, pues sí, de la representación de, como agregada cultural del gobierno mexicano en Reino Unido, y posteriormente a Eloisa, quien ha sido la editora del trabajo tan hermoso que se ha convertido en el libro de Aisha. Stephanie, bueno, te escuchamos. Muchas gracias Jael, muchas gracias Silvia. Primero quisiera agradecerles a las dos, a Jael, con quien hemos coincidido ya en varios espacios, la mayoría virtuales, pero también de manera presencial, por ser esta voz en Reino Unido, en Londres en específico, que no solo se ha encargado de promover el que la literatura mexicana sea más conocida, y el español en específico, a través de su trabajo con la Biblioteca Feminista, pero especialmente el que más voces de mujeres y de miembros del colectivo LGTBQ estén presentes, tratando una diversidad de temas, pero específicamente temas alrededor de violencia y de visibilidad de las luchas de las mujeres, voy a decir en general las luchas. Para la Embajada de México es un honor el poder colaborar con Jael, una autora, traductora, pero también activista, una madre también, y creemos que es muy bueno que poder colaborar, ojalá tuviéramos muchas más personas con las que pudiéramos vincularnos e impulsar este tipo de proyectos, desde que Jael nos dijo que estaba el año pasado, de hecho durante la pandemia, en la presentación también de un libro, nos sumamos con gusto, y bueno, estamos encantadas de poder hacerlo nuevamente. Gracias Silvia por el espacio para México en la feria del libro, muchas gracias de verdad, y ante todo gracias a Silvia Aguilar, a nuestra autora el día de hoy, galazonada, que estamos encantadas de poderte escuchar. Yo no voy a hablar de tu libro, Silvia, porque eso creo que a ti hacerlo y a tu editora podrán tener una conversación, bueno, Jael al respecto, porque al final es quien lo seleccionó, pero solo quisiera reiterarles que la Embajada está siempre abierta a seguir hablando sobre los temas que más nos preocupan a todas y a todos, y bueno, encantada de verdad, Silvia, de poderte escuchar, y yo creo que hasta aquí me quedo, y solo invitándoles, espero que pueda ser pronto en persona, Silvia, que te podamos ver en Londres, ojalá que muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Stephanie, gracias por estar aquí y por el apoyo. Ahora, Eloisa, nada, bienvenida, buenas tardes, buenos días en México, y cuéntanos rápidamente cuál ha sido el rol que has jugado para tener este hermoso libro acá, cuáles han sido también los retos, y justamente el trabajo que has hecho con nuestra autora el día de hoy. Ay, muchísimas gracias. Antes de todo, quiero agradecerte, Jael, por la invitación, y desde luego a Silvia de Metilla también, y a las personas que organizan la London Spanish Book and Sin Fair, es un espacio que ciertamente, pues, muy necesario para hablar de la literatura escrita en español, y estoy muy contenta de compartir espacio también, por supuesto, con Stephanie, y con mi queridísima Silvia, a quien tuve la fortuna de acompañar durante la edición del libro de Aisha, que publicamos justamente bajo el sillo de literatura Random House, es una novela que aprovecho para recomendar a todas las personas que nos acompañan hoy, y que a mí, desde que la tomé en mis manos para leerla por primera vez, me atrapó. Es una historia que no solté hasta que acabé la última página. Obviamente, ya ustedes ahondarán más sobre la trama y las voces, yo solo quisiera anticipar que la historia que detona el todo narrativo es la búsqueda por parte de este personaje llamado Silvia, o el querer entender la partida de su hermana mayor y su posterior ausencia, su hermana que deja a su familia en México por casarse con un hombre, y también de alguna manera por casarse con una nueva religión. Y en el libro de Aisha vamos a seguir a este Silvia personaje que se refleja en su hermana, que se refleja en esta hermana la que conoce por haber crecido con ella, por crecer con los mismos padres, con sus hermanos, pero también a la que desconoce, porque es esa hermana, Aisha, que se convierte en una mujer completamente distinta. Y en este espacio es en donde se nos revela Silvia personaje, y cómo va buscando su propia identidad y su transformación. Quise hacer esta pequeña introducción a la trama, porque creo que este libro es, en todo orden, una novela autobiográfica, cuyos personajes, digamos, aunque estén basados en la vida real, tienen su propia libertad, están y existen dentro de estas páginas. Y cuando el libro llegó a mis manos y comenzamos el proceso de edición, me parecía, y creo que también Silvia estará de acuerdo con esto, me parecía algo muy natural hacer una lectura y una revisión conjunta del libro. No solo porque había que cumplir, vamos, con este requisito editorial para poder publicar esta segunda edición, sino porque sentía que, y la propia Silvia me lo contó, no sentía a Silvia que le hacía falta algo. Yo creo que de alguna manera en su fuero interior todavía existían algunas preguntas sin resolver, y la verdad es que hay que decirles, para mí fue maravilloso estar ahí para ella, poder acompañarla en este proceso tan íntimo, como contenerla, ¿no? De alguna manera se podría decir así. Y bueno, esto por supuesto habla mucho de la generosidad y de la profundidad que tiene Silvia como escritora, y seguramente los lectores lo sentirán igual al leer el libro de Aisha, la historia te envuelve, te hace sentir muy cercano a lo que ocurre y lo que experimentan los personajes, te envuelve en esta incertidumbre. Yo creo que en mi lectura como editora, porque la leí más de tres veces, no me canso todavía, mi lectura me dio la oportunidad de disfrutar la historia, pero también de profundizar en la estructura, o en las técnicas narrativas, en este andamiaje que utiliza Silvia para contar su historia familiar, que es finalmente una extraordinaria documentación de lo íntimo. Y en ese sentido recuerdo que nuestras sesiones de edición se volvieron una especie de sesiones terapéuticas, en el sentido de analizar ya con esa debida distancia, con una distancia apropiada, porque Silvia escribió este libro hace tiempo, de analizar a los personajes, analizar sus manías, sus comportamientos, y creo que en ese sentido las dos ajustamos uno o dos, dos o tres aspectos, que nos parecían, por decirlo de alguna manera, sospechosos, o que consideramos que no pertenecían del todo a la voz de los personajes, y creo que también realizamos un reordenamiento de algunos capítulos, en especial de las cartas o las entrevistas que nos hacían más sentido, digamos, con un nuevo orden, siguiendo la lógica interna de la novela, y nada, pienso que en gran medida esto sucede siempre con este tipo de obras autobiográficas, no me quiero imaginar la tentación que sienten los autores de regresar a lo escrito para reescribirlo, porque finalmente así es la memoria, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos contado un recuerdo de distintas maneras? Y yo creo que lo padre del libro de Aisha es que la narradora te lleva de la mano a rescatar ese pasado, precisamente, y es un pasado que tú, como lector, lectora, vas armando en conjunto con ella, ¿no? No quisiera alargarme más porque para otra ocasión dejaré la anécdota del epígrafe de Pilia, que está muy padre, pero las quiero dejar en conversación porque esta novela hay que desmenuzarla y padre. Muchas gracias Eloisa, sin duda alguna, realmente el trabajo colaborativo y más en el mundo editorial y de las letras, hoy en día hay que visibilizar el papel que juegan las editoras, las traductoras, incluso las correctoras de estilo, también mujeres que hacen diseño editorial, todas las que están detrás soportando para que la autora pueda brillar, digamos, con el libro. Y es lo que hoy vamos a hacer, reconociendo también el trabajo de todas las mujeres y de todos los espacios que se involucraron y que, bueno, al final, en los agradecimientos, ahí Silvia tiene una lista de gente que también es muy cercana y que te das cuenta que están haciendo también cosas para visibilizar la escritura de las mujeres, específicamente de las mujeres mexicanas que escriben, ya sea dentro de las fronteras nacionales y fuera, como es el caso de Silvia. Gracias por acompañarnos Eloisa. Gracias a ti, Jael. Y ya arrancamos directamente ahora con nuestra autora. Para quienes nos acompañan el día de hoy, les comento que vamos a hablar de este libro, el libro de Aisha, que es un texto que a mí desde una perspectiva como mujer, como mujer migrante, como feminista, también como madre, y otra de las cosas es que también una persona que en algún momento formó parte de una comunidad religiosa y que salió, este libro me pareció muy cercano porque es la historia de muchas de nosotras. Y para eso nos va a hablar ahorita Silvia. Silvia es una de las autoras mexicanas que ahora ya está escribiendo y también se está moviendo más allá de las fronteras, por eso va a ser interesante también platicar con ella qué es esto de ser una escritora transfronteriza, cómo encontró su propia voz como escritora y sobre todo en este libro de Aisha, que vamos a comenzar a reflexionar y yo voy a, me costó mucho trabajo decidir qué era o cómo yo quería empezar a leer algunos fragmentos. Quiero comenzar entonces ya esta charla con el siguiente fragmento. Esto no es una biografía, esto no es una novela, esto no es una semblanza, esto no es una memoria, esto no es una crónica, esto no es una investigación, esto no es un ajuste de cuentas, esto no es un intento por comprender, pero esto es todo eso a la vez. Esto, para colmo, no es sobre mi hermano, es sobre mí. Silvia, cuéntanos por favor, a grandes rasgos, como autora, de qué trata el libro de Aisha. Gracias, Jael. Antes, bueno, te agradezco infinito la invitación y el diálogo que yo creo que va para largo entre tú y yo porque hay muchas coincidencias y creo que es bien importante lo que estás haciendo. También quiero agradecer a Silvia, la Tunda Revista y a The London Spanish Book and Cinefare porque yo creo que lo que están haciendo es activismo en todo sentido. Creo que es un poco como la defensa del español y el preponderar también nuestra lengua en países donde se supone que uno no tendría que hablar español. Así que gracias por esta tercera edición y que vengan muchísimas. El libro de Aisha, agradezco un montón lo que contó Eloisa. Creo que yo no lo pude haber hecho de otra manera o si lo hubiera explicado seguro me suelto llorando porque en efecto Eloisa hizo un trabajo de contención y acompañamiento que yo creo que en México cada vez más vamos alcanzando ese punto en el que edición y escritura se vuelven un camino unido. Porque los libros no tienen que escribirse a solas porque el diálogo es importante y con Eloisa algo que ocurrió fue que había preguntas. Ella tenía preguntas y sus preguntas se volvieron como consignas para mí a la hora de escribir, revisar y meditar. Un libro que venía escribiendo por muchos años, yo creo que ya como en 2005 es la primer versión más o menos y que había compartido con alguien más, pero probablemente porque era una historia muy íntima yo creo que no recibía necesariamente toda la retro necesaria. Pero también creo que en el libro yo no estaba completamente lista para escribirlo como lo concebía o como el libro necesitaba, ¿no? Más y más creo que no es lo que una quiera hacer con el libro, sino seguir el libro, ¿no? Permitirle a los personajes llevar su camino y demás. El libro de Aisha es realmente la historia de buscar a mi hermana. Mi hermana es 15 años mayor que yo. Dejó la casa familiar muy joven. Justo se fue a vivir a Londres, a México primero, Ciudad de México, y después a Londres a hacer un doctorado donde conoce a un hombre musulmán y a los meses en el enamoramiento se casa y se convierte, ¿no? Y en México el Islam ahora hemos sabido que hay comunidades islámicas, ¿no? En la frontera especialmente. Pero realmente hace unos años, esto ocurrió más o menos en los noventas, el Islam no era una religión que en México conociéramos más que en películas, ¿no? Así que el efecto de esto a mis padres y a mi familia fue como, ¿qué está pasando, no? O sea, salió una hija y regresó años después otra. Y creo que a lo largo de este tiempo, antes de ponerme a escribir, yo tenía mucho tiempo pensándome, ¿qué tiene que pasar en la vida de una para cambiar tu vida completamente, ¿no? Para cambiarte de nombre, cambiar de religión, cambiar tu manera de, incluso de gestualizar y de comunicarte, ¿no? Así que el libro para mí es ese proceso como de investigación, ¿no? Sobre la vida de mi hermana, que también es la mía, que también es la de muchas mujeres. Y de alguna manera también investigar la política de los afectos, las políticas de las religiones, la violencia doméstica, el rol de la mujer en sociedad y muchas otras cosas. Yo enseño no ficción en la Universidad de Texas, he dado talleres de no ficción y lo primero que te dicen los alumnes es, yo no sé si la historia que tengo que contar le puede importar a alguien o yo no sé si vale la pena, yo no sé si alguien, es con lo que, y creo que es algo con lo que yo también inicié por mucho tiempo, ¿no? Y me preguntaba sobre la ética, si me correspondía a mí contar la historia de mi hermana. Y creo que mi manera de responderme mi pregunta y responderle la pregunta ahora a mis alumnes cuando tienen esa duda, es decir, si es algo que no te deja ir, si eso no es una cosa que tienes tan ahí, hay algo en ello que además está atravesado por muchas otras cosas, ¿no? Así que al contar la historia de mi hermana, empecé contando la mía, pero también empecé contando la historia de familias que son atravesadas por todo eso, política, religión, estudios, clases, sexo y demás, ¿no? Así que el libro empieza con una idea, si los libros empiezan con una pregunta, este empezó con una idea y empezó a descubrir muchas cosas y creo que es algo que a mí como autora también me pasó. Silvia, fíjate que cuando yo leí este libro llegó a mis manos gracias a la recomendación que me hizo Olivia Teroba, que el año pasado nos acompañó también aquí en nuestra feria del libro y fue interesante porque yo terminé como llorando porque de repente no solo se me vinieron las memorias, porque el cuerpo también tiene memoria, ¿no? Sino también porque actualmente también una de las cosas que hago es trabajar en una organización donde atendemos exclusivamente a mujeres latinoamericanas que han vivido violencia doméstica y uno de los temas que también aquí sucede como toda mujer migrante que tienes muchas barreras del lenguaje, que a veces te sientes aislada por la cultura, por las circunstancias y la violencia doméstica a veces está muy vinculada también a lo religioso y es básicamente una herencia que se viene cargando de América Latina cuando muchas sienten todavía esta idea de que si hago esto o si me separo de mi pareja aunque sufra violencia, pues ya no voy a obedecer cuál es la voluntad de Dios, etc. Entonces de una u otra forma leer este libro fue no solamente mi circunstancia como mujer, como lectora, sino también siendo parte de una comunidad que está intentando también sostener la vida de otras mujeres. Pero te das cuenta de repente cómo todo esto sucede y también es interesante ver cómo tú haces ese retrato de lo que va pasando con tu hermana, cosas que tú quieres entender y por eso ahí va a venir mi otra pregunta es de repente yo también veo mucha hibridez en este texto o no sé cómo llamarlo porque hoy en día con el boom de tanta literatura, de tantos géneros, a veces es difícil, por eso elegí esta frase. ¿Qué es este libro? No es un diario, no es una investigación, no es un ensayo, no es una novela. ¿Qué es? Es una escritura híbrida. ¿Qué es? Y gracias por esa pregunta porque creo que es un punto bien importante para mí en mi escritura, pero además en el libro de Aisha. En su primer versión era una novela con un narrador omnisciente que como dice Gabriela Cabeza, un cámara. Y esa voz de quién es, ¿no? Con personajes, capítulo uno, capítulo dos, así como una novela normalita, ¿no? Pero iba en pérdida ya, ¿no? Porque ya había un distanciamiento y no sé, no estaba, definitivamente no estaba funcionando, ¿no? Yo creo que el libro necesitó que yo estuviera lista, no solamente que estudiara escritura creativa, sino que tuviera acceso a otros libros, a otros autores, ser más consciente que hay más de un lenguaje y hay más de una manera de comunicar. Y llegó un punto en que me di cuenta que esto en realidad que yo estaba haciendo era una cajita poniendo todo lo que encontraba de mi hermana, de mí, de la familia, de la religión y demás, ¿no? O sea, esto yo le llamo libros cajitas, ya no digo hago novela, ya digo hago libros, porque aquí era importante apelar también a la memoria, ¿no? La memoria no es lineal, no es perfecta, vienen sonidos, vienen en aromas y demás, ¿no? Entonces creo que es un libro cajita en el que trato de precisamente utilizar la forma en que ocurrieron las cosas, las que las percibí, la manera en la que las escuché, y sin olvidar que también los objetos cuentan historias, que también las memorias cuentan una historia, ¿no? Entonces creo que ese fue como el gran paso, que yo estuviera lista para admitir que necesitaba otra manera poco común en mi escritura de acercarme a la historia de mi hermana y a la historia mía y a la historia de la familia y a la historia de una mujer y todo eso, ¿no? Así que me permití, o sea, me di la licencia de decir, bueno, pues para contar esto necesito un testimonio, para esto otro necesito que esté una carta, aquí necesito que haya un poema, aquí necesito que haya algo que saqué de Wikipedia sobre el significado del nombre Patricia. Y así, ¿no? O sea, como un poco como jugar a descubrir el tesoro del pirata, a sabiendas que no iba a descubrir, porque creo que en algún momento lo más doloroso del libro fue darme cuenta que yo podía seguir escribiendo, investigando, pero nunca iba a encontrar una respuesta, ¿no? O sea, estaba perdiendo desde inicio, ¿no? Pero no me iba a detener eso a seguir jugando y a seguir mezclando. Así que yo también lo llamaría, es un libro híbrido. Con una amiga hablamos de los libros colchita, como esas quilts que se hacen de diferentes retazos. Creo que hay un poco de eso, o libro cajita, en el que si te está contando algo, si el libro lo necesita, va adentro, ¿no? Y creo que eso también me permitió hacer hincapié en algo que para mí también es importante, es que estoy un poquito ya peleada con los géneros poesía, novela, cuento. Estoy un poquito peleada con ello. Aprendí de ello, pero aprendí de ello para poder jugar y mover las cosas, ¿no? Entonces, me gustaba mucho la idea de recorrer esa frontera, ¿no? De cruzar las fronteras de los géneros literarios y documentales. Si algo tal vez le faltó al libro serían fotografías, que era imposible tener, pero tendrían que haber estado, y están, porque se hace alusión a las fotografías. Pero yo creo que la manera en la que recuperamos la historia, cada vez más y más estamos conscientes de que viene de diferentes hilos, ¿no? Así que la estructura del libro responde a eso, a la misma necesidad del libro de que hubiera diferentes lenguajes y hebras, ¿no? Y en este sentido, Silvia, ¿cuándo crees tú como escritora, y ya después con lo que platica Eloisa, con este acompañamiento editorial de Catarsis, y gente que también leyó seguramente este texto antes de que saliera publicado, cuando tú te das cuenta como escritora que es momento como de cerrar? Que dices, bueno, mira, quizás no se ha acabado, no se ha agotado, pero es como momento de cerrar. O esas veces que tienes que negociar incluso con tu editora, ¿no? En cosas que, sugerencias o lectores previos que te dicen, mira, esto va de más, o esto déjalo porque sobra. O sea, no lo sé. ¿Cómo fue para ti visualizar eso? Y creo que esto es suficiente. Ya. Con la primera edición, que también aprovecho para agradecer a Brenda Navarro, que fue quien editó la primera edición del libro de Aisha para Enjambre Literario, ella hizo un gran trabajo también como de acomodarme y de hacerme preguntas, pero estaba yo saliendo de un duelo personal con la muerte de mi sobrina y yo creo que era como, sí, 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 que salga, no, no sé, sí, que salga. Así como, como era, creo que era importante para mí en ese momento que el libro saliera, pero creo que yo no estaba del todo listo, lista para que el libro saliera, ¿no? Y en las lecturas y en la revisión tenía como la sensación de, no he terminado de decir lo que yo tenía que decir, ¿no? Pero ya estaba el libro afuera, ¿no? Entonces cuando Eloisa lo toma, que le digo esto, no sé cómo se lo debo haber dicho, pero le dije así como, siento que hay cosas que hacer, Eloisa fue como, ajá, sí, ¿no? Y era un poco, no necesariamente que el libro no estaba, sino que ya estaba la poética ahí, ya estaban como en el ajedrez todas las piezas y llegó un momento en que yo no las estaba escuchando por completo. Así que un poco creo que el trabajo de Eloisa y mío fue escuchar al libro, no lo que yo quería hacer, ¿no? Sino darle continuación a los esquemas que el libro ya tenía, ¿no? Y eso me sirvió muchísimo. O sea, yo creo que más y más yo voy a ser la autora de la reescritura, voy a ponerme a reescribir lo que valga la pena reescribir, obviamente, pero creo que es una sensación con la que una no debería quedarse, ¿no? Porque si a veces pasa la presión editorial que el libro salga ya, o que te digan queremos que sea de esta manera, ¿no? No fue el caso, con Eloisa era como vamos a escuchar a estos personajes y hacerle justicia a esta historia, ¿no? Y hacerle justicia a esa historia significó para mí decidir qué faltaba, que había que rascarle un poco más, ¿no? Al vientre, al corazón, al cerebro, y buscar qué era lo que estaba pasando con los personajes. Y en el proceso, y además en el reacomodo de las piezas, y especialmente en la reescritura de la última pieza con la que se cierra el libro, esa no fue reescritura, esa a mí me parece que fue una escritura nueva, no creo que estuviera así. Ahí fue cuando sentí, ya está, ahora sí ya estamos, ¿no? Ahora sí ya cerré, no te puedo explicar qué fue, pero fue como una sensación de ya, ya dije, ¿no? O sea, ya me quedo tranquila, ya me quedo como con esto es lo que tenía que decir y apelar a esa vulnerabilidad que tenemos como autoras también a decir como y si no estuvo, pues ya no estuvo, ¿no? Pero esto es lo que el libro yo le puedo, creo que necesitaba y lo que yo le puedo dar, ¿no? Y como profesora de escritura siempre hago hincapié en eso, dejar el libro descansar, dejar el texto descansar, pensarlo, socializarlo, platicarlo. Es un ejercicio casi de terapeuta que hizo Eloisa porque me escuchaba, ¿no? Y creo que al hacerme las preguntas y al yo contestarlas por correo o por audio a veces, yo misma daba con claves para responder lo que el libro necesitaba, ¿no? Entonces creo que fue un proceso como de realmente escucharme, ¿no? O sea, de no simplemente como, ay ya, ya quedó, qué bonito, sí, ¿no? Como de autocomplacencia, sino más bien en un ejercicio de honestidad. O sea, sí siento que ya está, sí siento que no está. O sea, escucharme genuinamente, ¿no? Oye, Silvia, y en este sentido, porque tú también eres una de las protagonistas en este libro, y también es una, vemos unas, no voy a hacer spoiler, porque vamos a tener ya en su momento, después de que terminemos de hablar, Silvia y yo les vamos a decir dónde conseguir el libro. Pero bueno, hay un momento en que tú también estás, vemos a una Silvia también luchando con su propio destino, e incluso negándose a un destino que dentro de una perspectiva feminista podríamos decir a ciertos mandatos que se nos imponen como mujeres. Y es interesante porque eres tú luchando contra esos mandatos, tratando de revelarte y reencontrarte, pero por otro lado, buscando también a tu hermana que de una otra forma, al cambiar su identidad, su religión está cumpliendo con esos mandatos. Y tú no sabes en qué momento quizás son impuestos, si es por voluntad, porque ahí hay una relación que se ha quebrado, una comunicación que se ha quebrado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo fue para ti verte, meterte también como otro de los personajes y construir también desde esas emociones todo lo que estabas viviendo? ¿Hay un poquito de autoficción o fue más, realmente algo más biográfico? ¿Qué pasó ahí con esa Silvia retratada dentro del libro? Yo creo, Jael, y se lo digo a mi editora de este país, como cada artículo que hago es un salir del clóset. Yo me la paso saliendo del clóset, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Y creo que es algo a lo que no le tengo miedo. Me daba más temor, por ejemplo, las voces de mi mamá, de mi hermana, de mi padre, ¿no? Las que me tuve que inventar porque no tenía acceso, hay unas voces en las que no pude hablar. Me daba más temor eso, o sea, no me daba temor mostrarme y decir, ¿no? Hace, en el verano tuve una entrevista con Silvia Lemus y cuando llega Silvia Lemus me dice, ¿qué hiciste con ese novio? Yo como, ¿qué novio? ¿De qué me está hablando? ¿Cómo sabe usted? Y se refería al personaje del novio en el libro, que aquí ese sí es ficcional, tiene cachitos de todos los novios del mundo y el mundo mundial, ¿no? Pero creo que no tenía problema con eso. Me causaba más ruido de pronto ser, que se sintieran genuinos, que fueran caracteres y personajes que realmente mostraran detalles concretos y significativos de su vida y que aportaran a la narrativa en el todo, ¿no? Incluso hay momentos, en un momento que se habla de que suena la pelota y está el niño ahí, o sea, eso sí es completamente mi hijo, ¿no? Así como, ¿qué te puedo decir? No tengo temor, ¿no? De eso. De pronto se me olvida más bien qué cosas dije. Sé que seguramente hay muchas cosas que no compartí porque no cabían en el libro, porque el libro, aunque yo estoy ahí, que también es un libro de mí, no era mi biografía, ¿no? Eso lo dejo para otros textos. Pero creo que fue también muy liberador, ¿no? O sea, es como nos enseñan a estar calladas, calladas, y como cuando estás llorando nos dicen, no, no llores, ¿no? Así como a guardar esto, y creo que fue muy liberador decir, carajo, la extraño, ¿no? No sé quién es, ¿no? Quiero saber quién es, ¿no? O estoy cansada de buscarla y estoy haciendo mi vida en función de una persona que no necesariamente quiere saber de nosotros en ese momento, ¿no? Ahora mi hermana es muy cercana a mí, ¿no? Pero creo que fue eso, creo que fue muy liberador y apelo a ese poder. No digo que la escritura es terapia, pero el poder terapéutico que tiene la escritura, ¿no? En el pasado trabajé con víctimas de violencia también, como lo haces tú, y es una experiencia tremenda, o sea, no te prepara nadie para las historias que vas a escuchar y cómo le da sentido, o sea, cómo organizar un relato que viene atravesado por tanta violencia y momentos duros, ¿no? Entonces creo que era eso, era un ejercicio liberador, era admitir, estoy perdiendo, admitir que se es vulnerable es donde está a lo mejor el poder de, si no del libro, de la esencia del libro, ¿no? Oye Silvia, y crees, ya esta va a ser la última pregunta que te voy a hacer para darle oportunidad al público que interactúe con nosotras, nosotres, ya que tenemos también algunas preguntas. Y en este sentido, cuando hablas de salir del clóset, de no tener miedo de expresar en la escritura, ¿crees que tiene que ver mucho también la ubicación? ¿Dónde uno se sitúa? Tú ahora estás viviendo en Texas y, bueno, cuando uno sale de México también tiene la oportunidad de ver desde fuera un poco que cuando uno está adentro. ¿Crees que, no sé si también cuando ya estabas radicando en Texas vino toda la reescritura del libro y que quizá por eso a lo mejor te sentiste como más libre de salir del clóset? ¿O qué pasó ahí con ese proceso y cómo te marca, en cierto sentido, ser una escritora transfronteriza? Y yo diría que incluso no binaria, ¿no? Porque parte de tu escritura también, hasta donde te he estado leyendo en otros medios donde publicas, pues también has asumido una identidad desde la disidencia sexual. Entonces, ¿cómo eso marca que también te sientas como en más libertad de escribir o que ya no tengas miedo de salir del clóset? ¿Sabes que, por un lado, hay muchas cosas que ya tenía escritas y que tenía pensadas y mi mamá colaboró en su momento con las primeras versiones del libro? Creo que no era como ese temor de, sino, yo no estaba lista. O sea, creo que no había un asunto de lo familiar o, bueno, mi familia no es religiosa, pero pudo haber sido, o de vivir en una ciudad pequeña en el norte de México. Creo que no era eso. Pero sí creo que darle distancia a eso, ¿no? No por temor, sino darle distancia a eso me permitió observar las cosas, ¿no? Porque a fin de cuentas, gran parte de la historia ocurre en Hermosillo, Sonora, México, ¿no? Y entonces, estando fuera es cuando puedes ver y tenerla como la, ay, qué bonito se vio así, la distancia apropiada, ¿no? Y creo, sin duda, que algo que tuvo mucho que ver en el libro fue, uno, el trabajo con mujeres aquí de la frontera, víctimas de violencia y la frontera misma, ¿no? Ese constante cruzar, ese constante negociar tu lugar como mujer en uno o en otro idioma, ese constante tener que presentarte, ¿no? O salir siempre pensando que aquí traigo la visa, ¿verdad? Sí, sí traigo la visa, ¿no? O sea, como, no sé, o sea, sí creo que hay algo que tiene que ver, sin duda, con la distancia y no es que me sienta más libre acá de lo que me sentí en casa, o en, sí, en casa, pero sí me sentí más preparada de observar las cosas con cierta distancia y entender que la historia de mi hermana es la historia de muchas, a fin de cuentas, ¿no? O sea, en algún momento hablo de cómo mi papá dice, ¿no? O sea, si esto era lo que querías, un marido así, pues te hubieras casado con un macho mexicano y listo, ¿no? Y pienso en eso, ¿no? Que más bien sí la experiencia, ¿no? Te da otras cosas. Y ahora, en tanto la disidencia, yo creo que eso a mí me ha permitido como plantearme en diferentes lugares en la historia. Creo que por eso me fue posible jugar con, porque es un libro en primera persona todo el tiempo, ¿no? No solamente yo narro, narran los hermanos, narra el papá y eso, ¿no? Y poder estar como verdaderamente dispuesta a escuchar lo que tenían que decir cuando las entrevistas ocurrieron o cuando me las inventé, porque muchas tuve que inventármelas, ¿no? Entonces creo que si algo me ha enseñado la disidencia es la escucha, ¿no? Escuchar a la otredad con compasión y con empatía, incluso cuando escuchamos cosas en las que estamos completamente desacuerdo. Para finalizar nuestra parte, Silvia, quisieras leer algo de tu novela, por favor, y después damos pauta a las preguntas. Claro. Bueno, pues ya les hemos dicho un poco que el libro está en las voces de diferentes miembros de la familia, excepto Patricia, Aisha, y cada quien tiene un momento para hablar, y ese es un momento en el que hablo yo y que yo creo que tiene mucho que ver con lo que, con la esencia del libro, que tiene que ver con la pérdida y con el abandonar y con el cambio. Y dice, lo que digo yo, casas. La gente abandona casas y lo que hay dentro de ellas. Mi hermana ha abandonado casas y muebles, ropa y hermanos, novios y ciudades, países y nombres con todo y apellido. No se planea así. No creo que mi hermana haya amanecido un día para decirse, hoy voy a abandonarlo todo. Eso es algo que simplemente sucede. Circunstancias que obligan a tomar decisiones, decisiones que obligan a abandonarlo todo. Me pregunto si se lamenta. Otras veces pienso que ella siempre estaría dispuesta a hacerlo de nuevo y dejar casas o muebles, hermanos o gatos, lo que sea que esté a su alrededor. Abandonarlo todo. Ella decidió viajar a países lejanos donde el idioma es otro y la vida es otra. Ella decidió vivir así y para vivir así tuvo que abandonar lo que antes era. Él fue la última persona que la vio sin el velo. Él fue la primera que la vio con él. A eso ella le llama amor. Wow. Profundas palabras para pensar. Mónica Tonela desde Oxford nos saluda y por otro lado tenemos tres preguntas. Bárbara Spicer nos pregunta ¿Cuándo sale el libro en inglés? ¿Con qué editorial? Ahorita no tenemos editorial, así que corran la voz porque claro que queremos que el libro esté en inglés. De ella misma también nos dice ¿Dónde puedo comprar la edición en español? Aquí en Reino Unido. Pues tenemos la sorpresa que justo mañana llegan los libros directamente desde México y pronto, a más tardar probablemente la siguiente semana, ya lo van a poder conseguir en la tienda online de La Tundra y también en el bookshop de The Feminist Library. Ya les estaremos informando por nuestras redes sociales dónde conseguirlo, pero seguramente será en esos lugares. Mabel Encinas, que también es otra escritora mexicana radicada aquí en Reino Unido, pregunta, o más que nada comenta La migración puede llevarnos a muchos sitios, físicos y no físicos. Llegar a un sitio extraño conlleva un anonimato también. ¿Puedes hablar un poco de lo positivo y lo negativo de ese anonimato? No sé si lo pensaría ya en términos de positivo, negativo. Pensaría más bien en cómo navegar el anonimato porque pues sigo siendo yo, ¿no? O sea, es como muy lindo estar en un lugar y que de frente alguien te diga ¡Ah, tú eres la que escribiste ese libro! Pues sí, ¿no? Y tal, ¿no? Pero en otro sentido me gusta pensar llegué hace 11 años a vivir en Estados Unidos ayer fui a la librería local y el dueño, Bill, o sea, me abrazó Silvia, ¿cómo estás? Entonces fue bien bonito y me puse a pensar en esto como ya esta es casa, ¿no? O sea, ya construyes, ¿no? Tu identidad, tus amigues tus afectos y demás, ¿no? Entonces, no sé, creo que no pienso mucho en términos de anonimato sé que me gusta caminar por la calle y seguir escuchando las historias de los demás o los chismes de los demás ni modo, así de eso se vive también y también es bonito ser reconocida porque eres profe o porque eres la mamá del Juan o porque eso, ¿no? Entonces creo que son simplemente maneras de navegar quién eres y quién eres tiene que ver con tu oficio con tu persona con tus relaciones y demás Bien, esta pregunta te la hicieron mi querida Mabel justo con Isabel que también es otra escritora española radicada también aquí en Reino Unido Indra Kano nos pregunta Me gusta pensar que el libro de Aisha es un, y entre paréntesis de escribir para escribir ¿Cómo fue este proceso de desdoblamiento? Quizá, ¿qué llevó a entender que una es la silvia del libro y otra la de la vida real? Dice Mary Carr que es una autora de no ficción que en los libros de no ficción lo más importante es la voz voz, 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 ¿no? Y yo estoy de acuerdo con ello, ¿no? Y la voz implica también una persona, ¿no? Entonces, más me regreso a lo que decía al inicio más de pensar lo que yo quería que estuviera en el libro creo que era más bien lo que necesitaba el libro, ¿no? Y el libro necesitaba que yo me desdoblara, ¿no? El libro necesitaba que yo a ratos fuera como mucho más íntima en mi relato que como lo soy en la vida diaria, ¿no? O sea, creo que significó un negociar con mi persona, ¿no? Mi persona, yo, Silvia y Silvia el personaje, ¿no? O sea, creo que le presté cosas a la larga a lo mejor ella me ha dado más a mí pero era como pensar en función del libro, ¿no? Para que el libro funcionara yo necesitaba entonces decir que Silvia decidió tener su bebé a solas, ¿no? Cosa que no necesariamente ocurrió así Entonces, ¿qué significa? Significa como tener una especie como de doble vida y no, al mismo tiempo no o sea, al mismo tiempo es simplemente como dotar de estas cosas al personaje quedarse con cosas del personaje y siempre pensar en función de esto del libro del efecto que yo quiero en la lectora, ¿no? O sea, si yo quiero que alguien sienta algo que el libro le lleve a reflexionar sobre sus propias relaciones pues entonces tocaba ser súper vulnerable y contar ciertas cosas pero incluso decidir no contar ciertas cosas, ¿no? La historia de mi hermana entera no está en el libro Lo que está en el libro es lo que necesitaba que estuviera para que entonces el libro se convertiría en una especie de espacio para que conversáramos para que dialogáramos sobre lo que significa ser hija ser mujer ser esposa ser madre y vivir en un espacio que tiene que ver con las restricciones, ¿no? Muchas gracias, Silvia creo que ha sido muy importante conocer todo el proceso que hubo detrás de este hermoso libro que sin lugar a dudas yo creo que va a encontrar un buen público aquí en Reino Unido ya que vamos a traer algunos libros y pues esperamos que pronto se abran las puertas para tenerlo en inglés porque realmente creo que hoy en día las autoras sobre todo de México de Argentina de toda América Latina están siendo muy importantes y están cambiando mucho las narrativas contemporáneas y seguramente tú serás bienvenida en el público inglés cuando también sea su momento haremos lo que sea para apoyar ese proceso y le doy ahora creo que ya no tengo más preguntas ah bueno una persona anónima dice me he dado cuenta de que utilizas el lenguaje inclusivo ¿crees que lo utilizarás en libros posteriores? lo utilizo en ensayos en artículos en blogs utilizaría el lenguaje inclusivo si mi personaje tiene esa responsabilidad ¿sabes? o sea como si es mi vecino seguramente no porque él sigue me sigue hablando como oiga usted ¿no? uno no hace eso y tal entonces creo que también responde al personaje si es algo de autoficción y es mi voz creo que sí en Aisha no aparece pero a mí me parece que en otros textos o en artículos sí y mis personajes lo harán si esa es la política de los personajes ¿no? muy bien finalmente Mabel Benzinas nos dice es muy bueno que hables de la lectora ¿quieres comentar más sobre eso? qué linda pues no me voy a engañar o sea claro que quiero lectores ¿no? en general pero me interesan las lectoras o sea a mí me interesa la lectores especialmente porque creo que yo crecí en una formación literaria en la que leíamos 97.7 hombres y el resto eran mujeres y cuando leíamos mujeres los profesores decían bueno es que esta autora habla de cosas suyas de ser mujer como si fuera eso algo malo ¿no? entonces yo quiero lectoras ¿no? yo quiero lectoras que que encuentren si no su vida encuentren a sus amigos encuentren amigas y encuentren sus razones para también contar sus historias o contarlas ni siquiera hablo de escribir ¿no? entonces pues eso creo que también ese es mi activismo ¿no? este hacer conciencia de que también somos lectoras y que yo lo que quiero son más lectoras ¿no? seguramente aquí lo tendrás y no será la primera ni la última vez que nos acompaña Silvia porque esperamos el próximo año tener una actividad más grande contigo muchas gracias por haber estado acá y ahora no de nada ahora le voy a dar la palabra a Silvia de Mentilla directora de la de la London Spanish Book and Sin Affairs gracias muchas gracias a ambas realmente fue un placer escucharlas me quedé con una frase que dijiste Silvia en un momento negociar tu lugar como mujer dependiendo del idioma que es fuerte ¿no? sí sí porque de pronto el inglés uno lo habla más agachadita ¿no? o sea como es un espacio político también sí sí y sobre todo si somos migrantes por supuesto claro sí simplemente despedirlas y realmente agradecerles mucho agradecerte sobre todo Jael que hayas organizado esta charla con Silvia gracias Silvia Aguilar Seleni vamos a estar en contacto contigo y desde acá te vamos a echar todas las porras y el apoyo necesario para que este libro pueda ser leído también en inglés en algún momento gracias gracias un abrazo a todos tengan buena tarde gracias por todo gracias hasta pronto hasta pronto gracias